qué tal amigos cómo estáis soy daniel muñoz vuestro amigo instructor fide y hoy viernes la democracia ha llamado a nuestra puerta se ha pronunciado y tras una encuesta que publicábamos hace escasamente 20 horas donde os preguntábamos cuál era el próximo vídeo que os gustaría ver pues como veis ha ganado una lección de nuestra academia en abierto como sabéis todos nuestros alumnos aparte de todo el material que ya existe en la academia reciben material nuevo todas las semanas y esta semana el gran maestro herminio de raiz ha publicado un curso súper interesante es el que tenéis en pantalla cómo identificar lo que falla en tu posición es decir cómo resolver variantes tácticas que fallan cómo manejar posiciones de profilaxis la gestión de las amenazas cómo encontrar las amenazas del rival es un curso muy útil sobre todo a nivel competitivo aquellos que jugáis torneos o queréis mejorar vuestros resultados en internet y lo que voy a hacer es subir la primera lección gratis ahora en youtube para que la podáis ver pues sin registro y sin nada si os gusta esta clase pues podéis ver el resto del curso y todos los cursos que tenemos durante 14 días completamente gratis para que probáis nuestra academia en el enlace que aparece en la descripción del vídeo así que nada os dejo con este curso del gran maestro herminio raiz ya dejaré de hablar yo y aparecerá él y de nuevo reitero mi agradecimiento por todas las palabras de cariño que estamos recibiendo con esta crisis del coronavirus que realmente a veces sentimos que es que ni nos las merecemos porque no sé son realmente no sé muy encomiables os dejo con el vídeo y como siempre si os suscribís nos lo agradeceremos mucho venga un cordial saludo hasta pronto chao un primer momento en el que tenemos que estar muy atentos a lo que puede fallar en una posición son aquellas situaciones donde nos encontramos con variantes tácticas con posiciones complejas donde el cálculo va a ser muy importante y donde cualquier pequeño detalle puede hacer que una variante funcione o que realmente sea un desastre para eso vamos a explicarlo a partir de la siguiente posición donde mueven negras la partida entre shindarov y jumabajev del open de aeroflot y mueven negras y nos encontramos en una posición muy interesante pero también muy táctica decimos que es una posición muy interesante porque aunque las negras han perdido un peón o lo han entregado en busca de iniciativa pues disponen de varios detalles que les pueden ser muy favorables por un lado la dama blanca se encuentra un tanto expuesta la columna d y una posible ataque un posible ataque a la descubierta le puede poner en problemas pero también el rey blanco puede estar mal colocado ante cualquier ataque por la gran diagonal negra uniendo todos esos detalles el negro puede buscar distintas jugadas candidatas muy interesantes cualquier jaque a lo largo de esa gran diagonal pues puede ser importante ya sea por ejemplo alfil c5 así fue la partida o cualquier jaque de la dama por esta diagonal por supuesto hay otras jugadas candidatas pero estas serían las más directas y las más lógicas vamos a ver qué es lo que sucedió en la partida y cómo el negro debió reinterpretar la situación al ver lo que fallaba en su variante el negro interpretó la posición de la siguiente manera ve que su dama también se encuentra amenazada pero descubre una idea táctica para recuperar el material que tiene de menos creyendo que conseguía una buena posición tras alfil c5 jaque una jugada muy interesante muy natural que descoloca el rey y lo coloca en h1 y ahora parece que las negras pueden recuperar el material con la captura alfil por g2 jaque aquí tenemos el ataque a la descubierta con el que las negras pues van a capturar la dama rival pero ahora veamos lo que sucede tras rey por g2 obligada torre por d3 alfil por c7 pues la torre negra ha quedado amenazada y antes de capturar el alfil de c7 las negras se ven obligadas a jugar torre de 2 jaque rey h1 muy buena jugada ahora veremos el por qué y torre por c7 las negras calcularon hasta aquí con un cálculo pues largo un cálculo que parece preciso puesto que tras torre e8 jaque alfil f8 consideraron que su posición era satisfactoria que habían recuperado el peón que tenían una torre en la séptima fila que en una posición abierta en el final el alfil tras desclavarse podía ser una pieza fuerte y que las negras pues podrían optar ya a presionar rápidamente toda esta estructura blanca en la séptima fila pero cuidado si nos paramos en esta posición y la analizamos de una manera detenida veremos que la situación de las negras pues es muy incómoda primero ya intuimos que ese alfil clavado en la octava fila esa jugada alfil f8 única pues deja al rey al alfil en una situación delicada pero de hecho las blancas tienen un detalle más y es que con una jugada obligaron prácticamente a las negras a abandonar os invito a parar el vídeo y encontrar cuál es esa jugada que hizo que el negro abandonase pues la situación de las negras como decimos es un tanto incómoda seguramente confiaban en poco a poco ir salvando esta clavada pero tras caballo e4 muy buena jugada el negro pues optó por abandonar y por qué habían entrado voluntariamente en esta variante pues resulta que existe una doble amenaza primero se amenaza la torre pero cuidado con la idea táctica caballo f6 jaque por ejemplo tras torre d4 cualquier jugada en la que la torre se retire caballo f6 jaque lleva directamente al mate ahora vemos la importancia de esta jugada rey h1 el blanco no quiso cambiar ninguna torre porque ahora tras g por f6 torre g1 el ataque por la columna combinado con el ataque por la octava fila sentencia directamente la partida vamos a volver a la posición inicial y vamos a tratar de explicar algunos detalles importantes por supuesto el cálculo del negro en la partida no podemos decir que haya sido un desastre de hecho introdujo una variante táctica con ataques a la descubierta con jugadas intermedias entendió muy bien que el alfil llegaba a f8 de una forma muy concreta y salvaba la situación y que había recuperado el peón pero existen dos problemas graves en esta variante consejos importantes en este tipo de situaciones sospechar, estar muy alerta ante variantes tan largas y también estar muy alerta ante situaciones donde por los pelos nos salvamos pero nos quedamos igualmente en una posición con una pieza clavada en la octava fila nuestro rey que puede estar expuesto porque ante cualquier pequeño detalle, cualquier jugada que se nos haya escapado pues la situación nos puede llevar al desastre y esto es lo que ocurrió tras este alfil c5 jaque alfil c5 jaque el análisis del cálculo de las negras pues fue bastante bueno, es decir, un cálculo bastante complejo pero pasó por alto que existía una jugada más que le hacía posteriormente abandonar lo que se llama el efecto horizonte paramos una variante antes de tiempo y existe una jugada más que destroza toda nuestra idea anterior por supuesto no es un ejemplo sencillo pero sí que quiero que entendamos cómo las negras pudieron encontrar otras situaciones que hubieran sido más naturales y que le hubieran llevado a una muy buena posición pues ahora ya sabiendo lo que falla vamos a intentar resolverlo podríamos pensar que cualquier jaque de la dama por la diagonal podría ser poderoso imaginemos por ejemplo dama b6 si el rey blanco debe moverse tras rey h1 ahora si alfil por g2 ganaría la dama blanca y la partida sin embargo cualquier jaque ya sea en b6 o en a7 falla ante la jugada alfil d4 no tanto porque ataque la dama sino porque la dama no está defendida veremos este detalle más adelante lo importante de que la dama esté defendida nos atacan la dama pero jugadas como alfil c5 simplemente tras el cambio las blancas salvarían justo a tiempo su dama colocándola en e3 y de momento manteniendo aún ese peón de ventaja no hemos conseguido absolutamente nada con el jaque dama b6 pues ahora ya sabemos que la jugada alfil c5 jaque fallaba pero también que los jaques tanto en a7 como en b6 la dama negra queda atacada además no está defendida con lo cual nos queda probar si hay alguna diferencia con el jaque dama c5 jaque si nos damos cuenta vamos viendo qué es lo que va fallando en cada variante y vamos intentando pulirlo un poco más para que empiece a funcionar ¿qué sucede con la jugada dama c5 jaque? ahora vamos a ver que todas las respuestas del blanco empiezan a tener problemas graves la más directa por supuesto el rey h1 falla ante alfil por g2 de nuevo la captura de la dama blanca lleva pues a una situación desesperada al primer jugador pero ¿por qué las blancas tampoco pueden hacer la jugada dama e3? ¿qué fallaría al intentar cubrirse con la dama? pues de nuevo tras el cambio de damas ahora sí alfil c5 sí que sería muy buena jugada puesto que clavaría la torre y las negras ganarían material de una forma decisiva de momento las ideas negras están funcionando tras este dama c5 jaque ahora volvamos a la situación a la jugada que hacía que tanto dama b6 como dama 7 fallara ¿qué ocurre si el alfil blanco llega a d4? pues aquí está la primera sutileza la dama negra está defendida podríamos decir hombre defendida pero nos quieren capturar con un alfil pero aquí existe una descubierta muy importante alfil c4 no nos importa entregar la dama porque tras la captura alfil por c5 jaque también vamos a retomar la dama blanca y la vamos a retomar con ventaja porque tanto dama e3 recuperaríamos la dama pero además ganaríamos material capturando la torre blanca como la más natural rey h1y que varía una posición donde las negras tienen ventaja ¿por qué? porque pueden recuperar un peón en d3 si comparamos con la secuencia de la partida la primera secuencia donde vimos que el alfil negro quedó en f8 clavado aquí las negras tienen muy bien controlada la primera fila pero incluso la jugada alfil por a3 puede ser aún más fuerte y de repente toda esta estructura blanca le va a llevar a un final muy inferior el alfil no puede ser capturado sin que caiga el caballo y de repente las negras han recuperado un peón pero además con muy buena posición de momento este dama c5 va solucionando todo lo que fallaba en las otras variantes y nos queda ver una última jugada torre f2 la mejor jugada de las blancas y una situación completamente obligada quiero que nos paremos en esta posición y busquemos la mejor forma de apretar la posición de las blancas podríamos pensar que ahora con nuestra dama sin estar atacada con una situación más cómoda el ataque sobre la dama blanca ya empieza a funcionar por ejemplo con jugadas como alfil por g2 pero siempre debemos estar muy atentos a qué es lo que quiere hacer el rival por supuesto alfil por g2 gana un peón y ataca la dama blanca pero ¿dónde se va a retirar esta dama? pues por supuesto se retirará g3 una casilla muy buena porque nos ataca el alfil pero sobre todo un ataque de mate sobre g7 y ahora tras la obligada f6 el blanco tiene ventaja de distintas formas por ejemplo capturando el alfil desclavando la torre blanca y tras f por e5 f6 el ataque de las blancas empieza a ser poderoso la torre como decimos ya no está clavada con lo cual contra alfil por f6 seguiría torre por f6 pero ante cualquier otra jugada como por ejemplo alfil f8 el blanco ya tiene una posición muy activa puede colocar un peón en séptima f7 jaque puede colocar también el caballo en el centro con caballo e4 incluso puede empezar también en puede pensar también en ganar nuevo material con torre por e5 entonces nos ha sucedido nos ha sucedido lo mismo que anteriormente tenemos una idea en nuestra cabeza pero aún no funciona algo falla vamos a intentar mejorarlo y cómo podemos mejorar la situación cuando el blanco presenta la amenaza dama g3 pues frenándola hablaremos en capítulos posteriores de gestión de las amenazas del rival o de profilaxis que me quiere hacer el rival pues con la fuerte jugada alfil h4 muy buena jugada no sólo atacamos la torre sino que nos adelantamos a la idea del rival que puede hacer ahora el rival contra esta amenaza g3 por supuesto sería un error y es que tras alfil b7 no sólo la dama blanca está amenazada sino que ahora vamos a ver que el ataque por la diagonal blanca empieza a ser realmente peligroso imaginemos simplemente una batería dama c6 para entrar en h1 la posición de las blancas es muy muy peligrosa pero qué hacer si no pues queda una última jugada como es alfil g3 pero incluso aquí el alfil ahora puede volver tranquilamente a f6 alfil f6 muy buena jugada y la posición de las blancas es realmente incómoda si empezamos a ver lo que está pasando en la posición el blanco presenta aún un peón de ventaja pero se enfrenta ahora a amenazas realmente fuertes por ejemplo alfil d4 una clavada que ganaría ahora sin material la torre de f2 no puede moverse pero también cualquier descubierta del alfil de casillas blancas alfil por g2 empieza a ser otra vez amenaza alfil c4 también o incluso alfil f7 y la posición del blanco empieza a ser realmente triste por ejemplo caballo por d5 falla tras la captura como decimos el alfil llega a d4 y ganamos material es importante mencionar que no hay ningún tipo de mate en la octava fila porque la dama puede venir tranquilamente a f8 pero es que además tras alfil f6 no hay nuevas defensas no hay buenas defensas para el blanco alfil e5 fallaría porque ahora sí ya estamos preparados para retirar este alfil por ejemplo alfil b7 atacamos la dama pero donde puede ir esta dama el alfil de e5 también está amenazado pero cualquier defensa ya sea dama g3 ya sea dama e2 se encuentra con que tras torre 8 todas las piezas blancas se encuentran en graves apuros el alfil clavado por la entrada de mate en la octava pero es que la otra torre clavada también por la gran diagonal negra hemos solucionado lo que fallaba tanto en la variante de alfil c5 que llevó al desastre a las negras como en las variantes de dama a7 jaque o dama b6 y solucionando esos pequeños detalles que vemos que van fallando construimos una variante mejor una solución mejor a la situación de la partida esta ile около ¡Gracias! ¡No puedes! ziejiert Modelo a la participación ¡Gracias! Gracias.